¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Yalizar y estoy muy contenta porque vamos a ver juntos el último trailer de Boruto Naruto The Movie que tengo justamente aquí atrás. No lo puedo poder poner así como que en full ni en pequeño porque por el copyright está muy cañón. Entonces mejor vamos a verlo juntos. ¿Alguien que nos busque por favor el japonés? ¡Ay Naruto! ¡Yuro! Es como una recopilación así como de los mejores momentos de Naruto durante todo el manga. ¡Ay! ¿Cómo olvidar eso? Amigos, creo que ahora sí es el final. O sea, ya está hablando todo como que todo el flashback de Naruto de toda la historia. ¿Qué es lo que pasa ya? ¡Gracias a Dios, Naruto! ¡Ay, su mamá! Es de los momentos más épicos de Naruto. ¡Por fin, Jokage! ¡Ay, la hija acaba de comer por ahora! ¡Ya se perdió! ¡Degi no debió morir! ¡Ya viene eso de la límite! ¡Ya viene, ya me listo! Voy a subir la reacción de esa pelea de verdad. Quedó todo en los tomos. ¡Órale! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy a punto de llorarlas. A mí lo que sé es que aquí sé. Creí que ya diga algo, pero creo que no. ¿Cómo lo vieron? Pues, ¿cómo lo vieron? Está súper genial, ¿no? Ya con muchas ganas más de verlo, ya más alargado. Está muy, muy, muy bonito, pero ya siento que recuperaron todas las imágenes, las más épicas de toda la serie y creo que ya es porque... Pues ya ahora sí Masacio Kishimoto da fin a esta historia. O sea, me da mucha alegría porque siento que va a ser una muy buena película, pero tristaza porque es mi serie favorita y pues ya no va a continuar, pero esperemos que nos deje Kishimoto con un súper buen sabor de boca. La verdad es que sí, estoy como muy triste, pero feliz porque lo pude ver con ustedes y aquí estamos haciendo video-reacción. Sí, lo que dije fue cierto, sí voy a hacer video-reacción de la pelea épica, la última entre Naruto y Sasuke. Entonces, solamente hay que esperar a esta película. Les recuerdo que... Ojalá, por favor, haganme el enorme favor de no mandarme ningún spoiler de la película. La verdad la quiero disfrutar. Es el último trabajo de Masacio Kishimoto, la última vez que vemos a Naruto así. Entonces, por favor, me quiero esperar. No importa que tarde, no hay spoilers. Y quien quiera acompañarme en la espera de ver la película puede hacerlo. Vamos a estar subiendo videos, estando en Facebook, conectados, platicando para que la espera sea menos, menos agonizante, ¿ok? Creo que se ve una muy buena relación entre el nuevo equipo 7, Boruto, Sarada y Mitsuki, que pienso que se van a llevar súper bien y es una generación, creo que la que va a sobrepasar a la anterior. O sea, yo pienso que tienen muy, muy, muy buen proyecto para estos personajes. O sea, no viendo a una serie nueva sino que dentro de la misma película se puede ver que sí es un gran avance y que siendo tan chiquitos tienen un gran talento como Shinobis. Entonces, me alegro mucho por eso. Y, pues, solamente hay que esperar hasta que salga. Entonces, pues, déjenme todos los comentarios a ver qué opinan, si les gusta este trailer, si también están todos llorosos igual que yo. Déjenme todas las sugerencias. Muchas gracias por ver el video conmigo. Yo soy Yarisan. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!